La Municipalidad Provincial de Guarochirí Matucana, siguiendo con la innovación en gestión municipal, presenta... La Municipalidad Provincial de Guarochirí Matucana, siguiendo con la fuente de la Provincial de Guarochirí Matucana. de pez, de pez personal, por favor, póngase a un costado, por favor, ¿eh? Dejao. Seniente, voy a ir con el civil, con el que son, por favor. Seniente, voy a ir con el civil, con el que son, por favor, ¿eh? Seniente, voy a ir con el civil, con el civil, con el civil, con el civil, con el que son, por favor, con el civil, con el civil, con el que son, por favor, ¿eh? Seniente, lo está desarrollando, lo está desarrollando. ¡Aplausos, aplausos, aplausos!